¡Y asesinos! ¡Bienvenidos al gran combate! ¡Batman! ¡Vas a caer! ¡Pelea! ¡Hey, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Bah! ¡Qué más da! ¡Haz lo que quiera! ¡Ah! ¡Te voy! ¡Ah! ¡No te vas a tener que darme! ¡Ah! 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 ¡Qué! ¡Oh, Batman! ¡De verdad que voy a tener que cazarte y matarte un día de estos!